Eres tú, yo soy yo ¿No tenías guardia esta noche? Sí, pero la cambié con otro residente. Quería descansar. ¿Y eso? Ay, Diego, qué bueno que la medicina resultó ser tu verdadera vocación. Porque mínimo te ayuda a no pasar ni un solo día en esta casa, ¿no? No empecemos a pelear. Mira, cambié mi guardia porque... Porque me llamó Alejandro. Sí, a mí también me llamó. Entonces ya sabes que se va para España. Definitivamente. ¿Sabes? No lo hemos visto en años. A él ni a... Ni a los demás. ¿Vas a venir? Mándanle un saludo a todos de mi parte. ¿Va? Y bueno, también Alejandro me dijo que Sebastián venía de Washington. ¿Va a ir Sebastián? ¿Qué? ¿Ahora sí quieres ir? Hola. Nora. Pasé a saludarlos a tía Diego antes de... Diego no está. Salió. Así que ya no tenemos que disimular. Nora. ¿Cuándo vas a hablar con Diego? Sebastián. Tú sabes muy bien que yo me casé con Diego para ayudarlo con su papá y... Para obtener mis papeles. Y sí, hubo amor el primer año, pero ahorita ya no hay nada. Y eso... Eso lo sabes. Pero aún así no lo quiero humillar. ¿Cuánto más vamos a esperar para poder estar juntos? El momento perfecto no existe, Nora. ¿Qué? ¿Es ahora... O nunca. Qué bueno que pudiste venir, Diego. Y... Tu esposo. Eh... Tuvo que resolver unos asuntos en su trabajo. Por eso me adelanté. ¿Cómo están? Qué gusto verlos a todos después de tanto tiempo, ¿eh? Hola. ¿Por qué llegaste con Sebastián? ¿Es una manera de decirme algo? De hace... Unos meses para acá... Me he estado viendo con Sebastián. Y no es una relación que me pone orgullosa, pero... Mínimo me ha devuelto la ilusión de... De poder... Amar intensamente otra vez. Y algún día yo espero... Sebastián. Alejandro. Entiendo que estés molesto, Diego. Lo mejor hubiera sido enfrentarte. Todos decidimos callar, Sebastián. Era más... cómodo. Pero ya que tuviste el valor de decírmelo... Yo también quiero anunciar algo... Públicamente. Alejandro. Jamás he amado a nadie como te amaste. Y ya no me importa lo que mi papá piense. Él hizo su vida. Y yo tengo el derecho de hacerle amiga como quiere y... Con quien quiera. Supongo que tú sientes lo mismo, Álvaro. Sí. Y tú sabes cuánto. Pues, Sebastián... Lo único que te pido... Es que la hagas feliz. Que la cuides mucho. Es una gran mujer. Que la cuides mucho. No sé. No sé. No sé.